Hasta ahora no se sabe qué va a pasar con los cubanos que esta semana fueron trasladados del albergue de Cáritas en Ciudad de Panamá a un refugio en Chiriquí. Se trata de unos 129 cubanos migrantes que llegaron a Panamá atravesando el tapón del Darién, fronterizo con Colombia. Se habilitaron autobuses para movilizar a los cubanos a la comunidad Los Planes de Hualaca, en la provincia de Chiriquí. En el puesto fronterizo de Paso Canoas, un grupo de 71 cubanos permanecen en carpas improvisadas esperando seguir su viaje a los Estados Unidos. Autoridades del Servicio de Migración y el Ministerio de Seguridad estudiarán cada caso para determinar el procedimiento a seguir. Los cubanos movilizados al refugio del gobierno tienen una medida excepcional aplicable sólo a quienes quedaron en el país a partir del cambio de política migratoria en los Estados Unidos. Las autoridades panameñas aseguran que continuarán aplicando con rigor las leyes migratorias, incluyendo la deportación de aquellas personas que hayan ingresado ilegalmente a Panamá, actuando en el marco del respeto al derecho internacional y los derechos humanos. Los gobernadores del Servicio de Migración y el lugar del encuentro de las leyes migratorias, incluyendo la deportación de los jugadores, el granos de la ciudad de CALIFICI, el plan de la ceremonia que no se encaneara con el patrimonio de las leyes mexicanas,